Estas son tortillas rápidas, que no se rebantean, miren. Pero son armadureñas. Eso sí, cien por ciento. ¿Y dónde las van a poner si no les caen ya? No, 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 no. ¿Qué es el cero? No, no, no. No, no, no. ¿Qué es el cero? ¿Qué es el cero? Mejoré las tortillas que hace José. El día la bajó. El marido de la tina. Torteando. Así se tortea, miren. A los hombres. No me va a creer que no la puedo rebondiar. Yo torteo así. Y torteo así. Jajaja. Jajaja. Jajaja.